Una vez más, y otra vez más, aquí estamos, aquí llegamos, el conjunto santiaguero, que te hace bailar y gozar. Los poderosos del Valle Paurán, Santo Domingo de Acobamba Huancayo. ¡Es el violín! ¡El violín que toca con tanto sentimiento! ¡Alfredo Álvarez Suárez! ¡Siempre con producciones musicales! ¡Primicia con clase internacional! ¡Qué tal guapiadita! ¡Severina Yupanquicampos! ¡Ese cacho, ese cacho! ¡Feliciano Yupanquicampos! ¡Feliciano Yupanquicampos! ¡Feliciano Yupanquicampos! ¡Feliciano Yupanquicampos! ¡Feliciano Yupanquicampos! ¡Ahora sí! ¡Llegó el Santiago! ¡Vamos a bailar! ¡Jesús Mercado Suárez! ¡Y esposa Juanita Cúñez! ¡E hijos siempre por mi cama! ¡Ahora sí! ¡Llegó el Santiago! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Gracias!